Bienvenidos a Montreal, la ciudad más importante de la región francófona de Canadá, Quebec. Estamos en el barrio de Verdun. Aquí arriba, con Erud Aragón. Madre mía, que tenéis una calle de Aragón también en Montreal. Sí, además muy cerquita de mi casa. Sus calles albergan tesoros históricos como la habitación de hotel donde Yoko Ono y John Lennon hicieron su icónica manifestación. Recibían 150 entrevistas por día. Tenían vetada la entrada a Nueva York. Entonces buscaron un sitio cercano y tras algunas aventuras acabaron en Montreal. Estos dos kilómetros de río congelado separan las regiones de Quebec y Ontario, donde encontramos la capital de Canadá, Ottawa. Estamos delante de la Galería Nacional de Canadá. Está esta zona llena de museos, ¿no? A pesar de tener una población muy pequeña, tiene como seis o siete museos. ¡Ana con este es bueno junto! En la región de las cataratas del Niágara, la naturaleza nos ofrece tesoros como estas cataratas. El entorno natural, que es lo que más me gusta de este país. El agua por todos los lados. Canadá tiene una superficie como del 80% está cubierta por bosques. No se muevan, porque hoy en Aragoneses por el Mundo visitamos Montreal y Ottawa. Nacho es climatólogo y Montreal le dio la oportunidad de desarrollar su doctorado investigando cómo cambiará el clima en los próximos 100 años. De entrada nos predice muchas risas y lugares sorprendentes, cuyas vistas son la mejor foto de la ciudad. Bueno, este debe ser Nacho. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantados de conocerte. Nos has citado aquí en un sitio con mucho hielo y con unas vistas maravillosas. ¿Dónde nos has traído? Este es el Mirador del Mont Royal, que es la montaña que le da el nombre a Montreal. Es el punto más alto de la ciudad y por estética está prohibido que todos los edificios de la ciudad sean más altos que este punto. No pueden tener más de 50 pisos. Aquí se graban todas las películas que están situadas en Nueva York. Se graban aquí porque da la sensación de que estamos en Nueva York. Sí, nos podemos sentir así un poco como en Manhattan, ¿no? En la Gran Manzana. Exactamente. Vemos aquí que hay un montón de gente también móvil en mano como tú. Vamos a preguntarles. ¿Bonjour? ¿Estas tomando algunas fotos de la ciudad? Sí. Oh, es hermoso. Y, sinceramente, fuimos de la estación a aquí. Vemos cuánto enorme es Montreal. Es desagradable. En un buen modo, pero... ¿Enfríen tu visita aquí? Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ¿y a ti, Nacho? ¿Qué te trajo aquí? Yo vine hace cuatro años y medio a estudiar mi doctorado. ¿Qué estudias? Ciencias del medioambiente, para ser más concretos, climatología. Anda, si que eres el chico del tiempo aquí en Montreal. Más o menos, sí. Estamos en la base del Mont Royal. Madre mía, está helado esto también, ¿eh? Esto es un poco peligroso. Los leones nos hacen sentir un poco como en casa, en el puente de piedra. Porque tú, Nacho, eres de Zaragoza. Yo soy de Zaragoza. ¿De qué barrio? De Ciudad Universitaria. ¿Se echa de menos? Sí. Hecho de menos no caerme. ¿Dónde nos has traído? Esta es la Plaza de Armas de Montreal. ¡Anda! Como la de Zaragoza, Nacho. Exactamente. Sí, estamos en el centro del viejo Montreal. Detrás de mí tengo el primer banco de Montreal. Justo delante tenemos el edificio más viejo de Montreal y la Catedral de Notre-Dame, que es una réplica de la Catedral de Notre-Dame de París. Mira, ahí tenemos también una estatua que dice 1642. Ese es el año en que se fundó la ciudad de Montreal. Es una de las ciudades más viejas de Canadá y ha sido durante mucho tiempo el principal centro económico e industrial del país. ¿Y qué pasó? ¿Ya no es el centro financiero, económico? En torno a los 70, la mayor parte de la industria se movió a Toronto porque en esta ciudad se habla francés sobre todo y en Toronto se habla inglés. Es un poco singular dentro de Canadá. Cuando los franceses fundaron esta región y los ingleses se la anexionaron al final de la Guerra de los Siete Años, desde entonces los ingleses intentaron destruir el carácter francés de la región de Quebec y eso ha creado una ficción entre esta región y el resto de Canadá. Ahora mismo es la única región de Canadá que no ha firmado la Constitución. Tiene un estatus especial, paga impuestos diferentes que el resto de provincias y tiene privilegios especiales. Tiene un fuerte movimiento independentista y ha tenido incluso dos referéndums por la independencia. ¿Aquí dónde estamos, Nacho? Esta es otra catedral de Montreal que imita a San Pedro de Roma. Pero lo que os quiero enseñar no es esto, es el Hotel Reina Isabel. Aquí es donde se alojan las personalidades más importantes cuando vienen a Montreal, incluyendo la reina de Inglaterra. Y tengo una sorpresa, os voy a enseñar la suite donde John Lennon y Yoko Ono se hospedaron durante ocho días para protestar contra la guerra de Vietnam. ¡Anda! Pues venga, vamos a verla. Bueno, el hotel por dentro se ve lujoso, ¿eh? Aquí vienen personalidades importantes. Hemos quedado con una persona, Joan, las relaciones públicas del hotel, para que nos lo introduzcan. Hola, encantado de conocerte. Bueno, we want to see this suite, la suite de John Lennon y Yoko Ono que nos ha dicho Nacho. ¡Qué bonita se ve, Joan! Es la famosa suite donde el baño se tomó en 1969, así que hace 50 años este año. Yoko Ono y John Lennon se sienten en este baño. ¿Podríamos abordar? Sí, por supuesto, pero no es el mismo baño. Ahí les vemos, ¿eh? Que estaban tumbados aquí lanzando un mensaje contra la guerra de Vietnam. Se habían casado recientemente, poco antes de venir aquí, en Gibraltar. Luego grabaron su primer álbum en Ámsterdam y querían protestar contra la guerra. Tenían una denuncia por drogas y tenían vetada la entrada a Nueva York. Entonces buscaron un sitio cercano y tras algunas aventuras acabaron en Montreal, donde había un fuerte movimiento hip. Recibían 150 entrevistas por día. Estas son algunas que están grabadas. Claro, aquí les vemos reunidos con los periodistas. Si levantamos el teléfono verde, oiremos otras entrevistas. A ver... ¿Qué te dice, Nacho? Nos dice que podemos sentarnos en la cama. ¡Madre mía! Es que esto es privilegio y lujo. Solo nos queda, Nacho, cantar un poco esa canción que, ¿cómo decía? Oye, a seguir. Es que, pisa, chas. ¿Qué significa? O todo lo que decimos es darle a la paz una oportunidad. Seguimos en la zona vieja de Montreal. Os he traído al puerto viejo. Ahí detrás tengo el mercado Bonsecourt, que solía ser la lonja de Montreal, donde traían los productos de la zona de alrededor. La zona de Quebec es una zona muy rica de caza y de exportación de pieles. Los nativos de alrededor traían pieles que vendían en Montreal y en Montreal llevaban las pieles a la ciudad de Quebec por el río San Lorenzo. El río San Lorenzo como el patrón de Huesca. ¡Anda! ¿Y el río San Lorenzo será esto que vemos aquí congelado? Esto es. Es uno de los ríos más grandes del mundo. Rodea toda la isla de Montreal y ahora en invierno, como podéis ver, tiene congelada la parte del puerto. Sí, sí, aquí se ha quedado como otra buena pista de patinaje, Nacho. No me atrevería a subir a este hielo por si hay un accidente. ¿Y esto qué es? ¿Otra pista de patinaje, Nacho? Esto es un parque público que ha estado nevando en invierno y según la nieve va cayendo se ha convertido en hielo. Hemos venido en el deshielo. Veo toda la ciudad como con unas manchas negras. ¿Esto por qué es? Esto es grava que el ayuntamiento usa para que no resbales en el hielo. Se usan piedritas porque si tuvieran que usar sal no darían abasto. ¿Qué temperaturas podéis tener? A ver, en verano y en crudo invierno. En verano podemos llegar hasta los 35 grados y en invierno podemos llegar a menos 50 grados. ¿Qué me dices? O sea que son como 80 grados de diferencia. Hace un mes estos bancos que veis aquí podían estar perfectamente enterrados en nieve. Pueden aparecer las bicicletas que algún ciclista se ha olvidado de retirar antes de llegar al invierno, que se quedan atrapadas en el hielo y es imposible sacarlas. Y cuando llega el deshielo aparecen. ¿Pardón? ¿Es que tú utilizas la veló al hiver? Sí, es bien más fácil que el metro o el bus. ¿Tú utilizas la bici aquí también en invierno, Nacho? No, solo en verano. Madre mía, es que esto es deporte de riesgo. Au revoir. Au revoir. ¿Dónde estamos? Pues este es el centro de la ciudad de Montreal, downtown, el centro de la vida de Montreal. Alrededor están todos los edificios de oficinas. Bueno, y esto que vemos aquí, Nacho, ¿dónde nos llevas? Esto es un edificio cualquiera, pero da acceso a una de las zonas más emblemáticas de Montreal, que es la ciudad subterránea. Cuando es imposible caminar por la calle, la gente usa la ciudad subterránea para desplazarse por el centro. Creo en 1962, a base de unir diversos centros comerciales por galerías. Tiene 30 kilómetros y, como podéis ver, las galerías aprovechan el espacio para poner tiendas en medio. Aquí, en el centro Eton, está la corte de comida, que llaman más grande de Norteamérica. Yo me voy a comprar un té de burbujas, que son muy populares aquí. ¿Combianza, cu? Son el banzu. Debemos probarlo, a ver cómo saben las burbujitas. La habéis visto subir por la pajita. Y es una bola de tapioca que mascas a la vez que te bebes el batido. Seguimos en el centro y ahora os he traído a ver el lugar donde trabajo. La Universidad de Quebec, en Montreal. Aquí trabajo en climatología, mejorando modelos climáticos. Esta es la ciudad universitaria más grande de Norteamérica. Es la ciudad que tiene más números de universitarios per cápita. Porque tú, Nacho, ¿qué estudiaste? Yo estudié física en la Universidad de Zaragoza. O tú estás aquí haciendo un... Estaré haciendo un doctorado, que ya he terminado, y pronto empezaré mi postdoctorado. Lo que hacemos es un modelo de ordenador que pretende simular el clima. Yo predigo cómo será el clima en el futuro, en 100, 200 o 300 años. En el caso concreto de España, por ejemplo, lloverá bastante menos. Madre mía, con el problema del agua. Se va a desertificar un poco más, por lo tanto. Bueno, Nacho, andando, andando, se nos ha hecho de noche y veo ya mucho ambiente. Sí, os he traído a la zona de bares de la ciudad y os voy a presentar a alguien, a mi novia Lidia. Está por aquí esperándonos en el... Ahí está, exactamente. Hola, Lidia. Hola. Nice to meet you. Nice to meet you too. From Montreal? Yeah, I've been here for the past 23 years. ¿Cómo os conocisteis? La universidad. Ah, ¿entiendes un poquito español? Un poquito. Yo empecé a hacer mi doctorado a la vez que ella empezó a hacer su máster en el mismo laboratorio. Y Lidia, ¿tú has estado en Zaragoza? Hace dos años. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Sí, claro. ¿Sí? Fuimos a El Pilar. Bueno, veo que los planes de Zaragoza los tenéis. ¿Cuáles son los planes de Montreal? ¿Qué se puede hacer así en un fin de semana? Pues os vamos a llevar a probar uno de los platos más típicos de Quebec, que se llama la putin. Los vamos a probar en este restaurante. Venga, pues. Bueno, chicos, aquí tenemos el plato típico. Son patatas con queso y salsa marrón. Se deja comer, ¿no? Bueno, chicos, os hemos visto muy bien aquí. Yo no sé si volveréis. Sin duda. Os veremos por ahí entonces. En Navidad vais a estar en Zaragoza. Muy bien, ahí os veremos. Muchas gracias por el tour y cuidaros mucho, ¿eh? Muchas gracias. Chao. Disfrutar del invierno a menos 30 grados aquí es posible. Pablo y su familia lo saben bien. Y para demostrárnoslo, nos proponen el siguiente plan. Recorrer la capital de Canadá haciendo esquí de fondo en un carril bici. Bueno, Pablo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Yo te he hecho caso. Me he venido aquí con los esquís. Muy bien. A un sitio, por cierto, muy bonito. Nos has quitado. Por eso he querido quedar aquí, porque este es uno de mis sitios favoritos en Ottawa, porque estás al lado del río de Ottawa y puedes hacer esquí de fondo aquí mismo en la ciudad. Si me das un curso rápido de esquí de fondo. Pon los esquís en el suelo, ponte los bastones primero, ahí aprieta con la punta. Eso es. Ay, qué privilegio que aquí en Ottawa podáis hacer esto. Yo no sé si tú sales de tu casa y ya tienes vía transitable para esquí de fondo. Ha habido algún día este año que ha nevado tanto que he podido bajar desde casa por la calle, esquiando hasta aquí, hasta el río. Y pues sí, este año empezó a nevar en noviembre y hemos tenido una temporada muy buena de esquí. Porque tú, Pablo, eres... Yo soy de Huesca. Siempre me ha gustado la nieve y la montaña, por eso cuando la gente me dice, oh, de España pasarás frío aquí, a mí el invierno me gusta. O sea, sí, me gusta el poder hacer actividades a la aire libre y aquí a Ottawa sí que te da muchas oportunidades tanto para esquiar como para patinar sobre hielo. Bueno, y de Huesca a Ottawa, ¿qué te trajo, Pablo? A Canadá vine hace cuatro años, sobre todo por motivos familiares, porque mi mujer es canadiense y por motivos laborales. ¿A qué te dedicas tú, Pablo? Soy un veterinario y me especialicé en epidemiología, entonces desde hace ya años trabajo en el tema de seguridad alimentaria. Yo encantada de poder transitar esta ciudad con los esquís, no sé si llegaremos al centro de la ciudad así, Pablo, a mi paso. Bueno, si continúas por aquí llegas casi casi hasta el Parlamento. Yo no prometo nada, que veo ahí una cuesta, a ver si llegamos, Pablo. Vamos a ver si nos caemos. Ahí va, ahí va, ahí va. Estamos en el centro de la ciudad y esta es la colina del Parlamento. Aquí es donde el Senado y el Congreso están normalmente. Ahora lo han cerrado para hacer obra. El Congreso lo han movido a este edificio de aquí. Es un edificio muy bonito, de los más emblemáticos de todo el país. Lo construyeron a finales del siglo XIX. Durante la Primera Guerra Mundial se quemó y entonces lo tuvieron que volver a construir. Ottawa es una monarquía parlamentaria como España. En el caso de Canadá, la reina Isabel II de Inglaterra es la cabeza del gobierno. De hecho, si miras en los billetes de 20... Anda, que sale aquí... Que sale Isabel. Me han dicho que esto es irrompible. Nunca he probado romperlo, la verdad, pero... Es un poco... Pero no, no, no se rompe, ¿no? La verdad es que es cierto. A ver, que yo oigo por aquí hablar castellano. Así es. Buen tiempo. Somos de México. ¿De México? ¿Y qué hacéis aquí? ¿Os habéis perdido en Ottawa? Andamos disfrutando el clima del frito. Porque en México, ¿cuántos grados teníais? No, está 42. Allá ustedes se desintegren. Pero aquí no tenemos frío, porque hay mucho calor humano. ¿Pero qué me dices? La gente es buena, es tratable, es amable con nosotros. Entonces, esto está excelente. ¡Fragón, fíjate por el mundo! ¿Y este pebetero que vemos aquí, Pablo? La Llama Eterna, que conmemora la unión de las distintas partes de Canadá en 1867. Es una ciudad de tamaño medio, es un poco más grande que Zaragoza, no mucho más. Haciendo en comparación, ¿cuántas Españas cabrían en Canadá, más o menos, Pablo? Pues yo creo que unos 20 o 25 Españas pueden caber aquí. Es el segundo país más grande del mundo. Y me llama la atención que todo Canadá apenas supera los 30 millones, ¿no? 33 me parece que tiene, 33 millones de habitantes. ¡Oh, mi Dios mío! ¡Pablo! ¿Que estamos a cuánto? A menos 5. ¡Oh, mi Dios mío! Es un poco caldo, pero es bueno. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! Aquí al lado del Parlamento vemos una estatua, ¿no? ¿Esto qué es? Es un personaje muy conocido en Canadá, se llama Terry Fox, y diagnosticaron cáncer. Y él decidió empezar lo que ya él llamó el Maratón de la Esperanza. Y decidió intentar cruzar el país corriendo. Él corrió unos 5.000 kilómetros hasta llegar a Thunder Bay, donde ya el cáncer pudo con él y tuvo que dejarlo. El chaval se cruzó el país, que ya es una hazaña importante, pero... Con una pierna artificial. Se convirtió en alguien muy, muy, muy famoso. Cuando lo ves corriendo en los vídeos, es una forma de correr muy característica por la pierna artificial que tenéis. Pero ha inspirado a muchísima gente en la lucha contra el cáncer. Y aquí también en el centro vemos un canal muy grande, Pablo. Sí, este es el canal Ruido. Lo más divertido de este canal es que es la pista de patinaje más grande del mundo. Tiene casi 8 kilómetros de larga. Aquí tengo una foto de los niños de hace unos un mes o por ahí. Que ya sois familia de aragoneses por el mundo aquí en Otagua. Aquí podéis ver, por ejemplo, el Cato d'Oriere, que es uno de los hoteles más típicos de la capital. Uno de los más lujosos, donde se suelen quedar los representantes de misiones diplomáticas. Ahora que dices eso, Pablo, veo por aquí la bandera israelí. Sí, probablemente ahí tenemos a alguien visitando Canadá desde Israel, igual el primer ministro o algún ministro. Y al lado de la de Israel veo la bandera de Canadá. Sí, es la hoja del arce. Es el árbol más emblemático del país porque está muy extendido y también porque se utiliza para producir el jarabe de arce, que es uno de los productos más típicos que hay aquí en Canadá. Oye, ¿y eso podríamos verlo? ¿Cómo se hace? Os llevo a una fábrica donde recogen el arce, la savia del arce y la convierten en jarabe de arce. Bueno, ¿y dónde estamos después de este paseito en coche? Pues estamos en una granja en la provincia de Quebec, a unos 80 kilómetros de Ottawa, y os he traído aquí para que veáis cómo se produce el jarabe de arce. ¿Cómo estás? That's ok. Nice to meet you. What's your name? Timous. Timous. I used to be the Horner here. Timous. Ah, Timous. Timous. I will go with you. Ok. If you want to follow me. Ya, lo que lo sigamos. Va a abrirnos un arce, va a hacer un agujero para sacar la savia del arce. Dice que hoy hace una temperatura perfecta para ver cómo corre la savia del arce. Y después se mete el grifo y ya se puede ver la sabía. Y salen por ahí las gotitas. Sí. Sí. En un día. Después de que sale del árbol, ¿qué pasa? ¡Guau! Aquí se ve el sirope. Sí, aquí está. Está ya listo. ¿Pero esto qué está haciendo Pablo? Lo está poniendo en nieve. En la nieve, sí, en la nieve. Y ahora hay que dejarlo que se enfríe. Luego lo empiezas a enrollar. Espera, a ver, que se pede bien. Ahí la ves y se convierte como un poco como una piruleta. A ver, ¿y cómo está esto? ¡Madre mía! Está muy bueno, muy dulce. Hello all the family. Is this good? Yes, es una activité ancestrale depuis des decennies. You know, my great-grandparents was doing things like that. Yeah, it's a nice day. Thank you very much. Thank you. Adiós, pananes, por la mamma. Adiós por la mamma. Por aquí, Pablo, ya oímos la banda sonora de la naturaleza. ¿Dónde nos has traído? Pues aquí, enseñaros unas cataratas. Canadá es bien famosa por las cataratas del Niágara, pero aquí mismo tenemos una catarata bastante impresionante. El entorno natural, que es lo que más me gusta de este país. Es la belleza natural, los bosques. Canadá tiene una superficie como del 80% está cubierta por bosques. Esto es un espectáculo ahora en el deshielo, entiendo, ¿no, Pablo? Sí, ahora es la época en la que más agua baja y además este año ha nevado bastante. Aquí se puede observar la fuerza de la naturaleza. Y en cualquier sitio puedes encontrar zonas naturales muy, muy bonitas. Y me encanta, incluso en invierno puedes hacer actividades al aire libre que te permiten disfrutar de este tipo de sitio. Bueno, pues estamos en el barrio de Huésboro, que está al oeste del centro de la ciudad. Y aquí es donde vivo, en este barrio. Y os voy a presentar a mi familia. Hola. Hola, Solo. Ven, Solo, ven. ¿Cómo estáis, familia? Este es Alex, Melisa y Joan. Y el perro, Solo. Bueno, Solo ya nos ha saludado efusivamente. Sí, como vemos que te hace falta dar un paseo, vamos a salir al parque y llevarlo a dar una vuelta, ¿vale? Muy bien. Estamos en un parque que se llama Bruce Pit y aquí venimos casi todos los fines de semana a sacar al perro a pasear. Bueno. Una zona... Y a rebozarse en la nieve, que miran los chavales ahí. ¡Ojo, ojo, que nos atropellan! Que vaya plan divertido en familia, ¿no? Cuando vives en Canadá tienes que aprender a disfrutar el invierno también, porque si no, es que no saldrías de casa. Porque Iwan y Alex, ¿cuántos años tenéis? Yo tengo 14. O sea, 14 y 12, ¿no? Sí. Melisa, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Khyangari, que es en el oeste de Canadá. Pero habéis ido a Huesca. Cada verano y hoy se está lleno en el invierno. Ojo, que ahí también tenemos nieve, ¿eh? Para sacar los trineos. También. Han estado esquiando también, ¿eh? En Formigal ya lo conocen. Y el que más disfruta en la nieve también, solo, ¿eh? El perro. Es solo. ¿Cómo os conocisteis? A ver, Pablo y Melisa. Nos conocimos trabajando en el Reino Unido. Yo estaba trabajando ahí en veterinario y hubo un brote de una enfermedad infecciosa de animales y Melisa vino a ayudar. O sea, que trabajáis en lo mismo, ¿tú también? Sí, sí, sí. Trabajamos en la misma rama. Somos los dos veterinarios. ¿Esta parte del parque, qué le pasa aquí? Pues aquí hubo varios tornados que cayeron aquí, en esta parte de Ottawa. Abrieron una franja enorme de bosque que lo cortaron a ras. No sé si yo, si echas de menos huesca, Pablo. Sí, no, yo sí que echo mucho de menos huesca y en algún momento me sí que nos gustaría volver o pasar un tiempo allí. Oye, pues aunque sea en vacaciones, por ahí os veremos, ¿vale? Muchas gracias, familia. Adiós. 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 La cerveza es su vida, literalmente, porque trabaja exportando este otro oro líquido a toda Europa. Y entre buena bebida y comida, nos invita a disfrutar de la ciudad del hockey y el patinaje sobre hielo. A ver, Julia. Ahí va, ahí va, que no se frenan. Aquí como figura de patinaje artístico. Encantados de conocerte, Julia, y vaya sitio bueno en Montreal para conocerte. ¿Dónde nos has citado? Pues pensé, qué mejor sitio que una pista de hielo para comenzar nuestra ruta por Montreal. Bueno, y vemos un montón de gente en patines, familias, ¿es esto un plan típico? Sí, claro, date cuenta que en Montreal tenemos muchos meses de hielo, de invierno. Bueno, fíjate que el hockey se inventó aquí en Montreal. Fueron los británicos los que lo importaron. Era hockey sobre hierba y aquí lo adaptaron al hockey sobre hielo. Ojo, que el invierno aquí es duro, ¿eh? Sí, pero hay que disfrutarlo. Bueno, pues nos quitamos los patines, aunque creo que seguiremos pisando hielo y nieve, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y qué se puede hacer Julia en un día lluvioso como hoy? Bueno, tengo un buen plan preparado para vosotros. Hoy vamos a comer y a beber muy bien. ¡Anda! Hola, hemos quedado con una amiga mía. ¡Hola! Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Ella es Melisa. Que nos ha dicho que nos tenéis un buen plan preparado para comer bien. Sí, claro. Es un lugar muy icónico aquí en Montreal. Vamos a comer smoked meat. Es uno de los tres comestibles icónicos de Montreal. Os acompañamos a ver que ya veo hay mucha gente en la tienda, ¿eh? Sí, bien. ¿Cómo se hace este sándwich tan típico? Mira, aquí vemos cómo monta la torre. Eso se llama smoked meat. Se hace con las canes de red. Es una parte de la vaca que es muy duro. Bueno, y no paran de salir bocadillos. Esto parece, no sé, como el tubo en Zaragoza, ¿o qué, Julia? A mí me recuerda un poco al calamar, bravo. ¿Cuántos bocadillos pueden vender en un día? 2.000 libras, que eso son un montón de sándwiches. ¿Tú cuántos años llevas aquí? Yo, 37 años. ¿Cuánto cuesta un sándwich como ese? 10 dólares y 45. 6-7 euros, sí. Pero gracias por el modo. ¡Gracias! Bueno, y de la barra a la mesa, que ya está preparado. ¡Qué hambre! Eso es el medio. Hay el moist, que tiene más grasa. ¿Me estás diciendo que este tocho de carne es el mediano? ¡Pues madre mía, cómo será el grande! Su menú es lo mismo que en los años 20, pero hay cosas que han cambiado. La propietaria ahora es Selin Dion. ¿Selin Dion es la propietaria de este lugar? Sí, lo he comprado en 2012, por 10 millones de dolores. Pues hay que veros probar ese bocadillo. Yo no sé si os va a caber, ¿eh? Bueno, estamos en lo plato. Por cierto, no sé si os habéis fijado. En esta señal pone Aret, que ve que es una provincia francófona. Y el saludo típico de Monreal es... Bonjour, hi. Bonjour, hi. Reivindican el francés hasta en eso, ¿no? Claro, es como si en España pusiera pare. Bueno, y vemos también arte urbano por todos los lados, ¿no? Esta zona es el lugar donde se lleva a cabo el Festival Mural, que tiene lugar en junio, en el que se realizan estos grafitis. Precisamente aquí hay uno que me gusta especialmente, porque es de Leonard Cohen, y si hay alguien que represente Monreal es Leonard Cohen. No sé si tienes así en mente algún verso, alguna letra de Leonard Cohen. Todo tiene una brecha para dejar que la luz entre. Representa mucho cómo fue un poco la vida de Leonard, ¿no? Bueno, pues aquí junto a Leonard Cohen te despedimos. Muchas gracias por todo, te vemos pronto. Adiós, Patricia. ¿Dónde estamos, Julia? Estamos en el barrio de Verdun, un poco en el suroeste de Monreal. Os quería traer a esta calle, no sé si lo veréis. Aquí arriba pone Good Aragón. Madre mía, que tenéis una calle de Aragón también en Montreal. Sí, además muy cerquita de mi casa. Cuando me mudé a Monreal y la vi, pues me hizo mucha ilusión, la verdad. Sí, ¿no? Un trocito de Aragón, tan cerca de mi casa. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces para vivir? Tú trabajas aquí. Yo me dedico a la exportación de cerveza artesana. Y bueno, comenzamos hace seis años exportando cerveza de Ontario y de Quebec. Bueno, ¿y nos podrías llevar así de tour a conocer esas cervezas? Claro que sí. Os he traído a una de las mejores cerveceras de Quebec. ¡Hola, Cristian! ¿Cómo estás? ¿Tienes bien? ¿Está bien? Bienvenidos a ti. ¿Cómo está bien? Cristian es uno de los fundadores y maestro cervecero de Le Trois Mosqueter. Le Trois Mosqueter fue una de las primeras cerveceras con las que comenzamos a trabajar. Después de vivir en Toronto un par de años, regresé a Zaragoza y finalmente creamos la empresa en Monreal porque es nuestro puerto de salida. No tienes oficina, pero tu trabajo está aquí, ¿no? Con estos cerveceros. Sí, yo tengo que estar cerca de nuestros proveedores, conocer qué están preparando, qué novedades tienen. Bueno, y aquí ya se ven litros y litros, ¿eh? Es aquí la fase de fermentación. Tenemos 10.000 litros. Tiene que reposar entre 10 y 14 días. Y ahí ya la embotellan o la envejecen en barricas. Este producto me tiene enamorada. La cerveza artesana es un mundo muy apasionante y a los que nos gusta probar sabores nuevos y disfrutar de experiencias sensoriales como esta. ¿Experiencia sensorial, desde luego? Es toda una experiencia sensorial. He de decir que esta cerveza está muy bien valorada. Tienen 25 o 30 premios. ¡Sante! ¿Dónde estamos, Julia? Estamos en mi casa. Esta es tu casa. Se ve un barrio así residencial muy bonito, ¿no? Sí, así es. Es muy familiar, tranquilo. Es lo que venía buscando. ¡Adelante! ¡Hola! ¿Esta niña tan guapa quién es? Es África, es mi hija y, bueno, subid, subid, que os la voy a presentar. ¡Ah, no sabía que estaba Pinocho! ¡He venido! Esto es una sorpresa. Sí, 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 sí. Yo también voy por el muslo. Mira, parece que baila la jota. Habéis tenido suerte porque nos ha visitado mi padre estos días y, bueno, va a pasar aquí un par de semanas. Oye, y qué suerte haber coincidido contigo aquí, Vicente, desde luego, ¿eh? Pues sí, la verdad, una casualidad. Explicándoos por qué tiene un significado especial para vosotros, ¿no? Bueno, cuéntaselo. No sé si voy a poder. Julia, pues nada, me operaron de vegetaciones y estaba muy triste y llorando y eso. Y entonces, pues dijimos, vamos a ver, después lo tomamos alegre. Y entonces, ¡fue Pinocho! Y se me pasaron las cosas. Contándonos un poquito, ¿cómo es una casa aquí en Montreal? Normalmente las alquilan sin amueblar. Yo elegí esta casa porque ya venía amueblada. Tiene tres habitaciones, el salón y la cocina. ¿Y cuánto cuesta, Julia? 1.400 dólares, lo que vienen a ser unos 950 euros. 1.400 dólares, lo que vienen a ser unos 950 euros. África es muy flamenca. Es muy flamenca. Hasta con la bandera de Canadá. Aunque ella la nació en Toronto, ahí tiene sus raíces españolas. Qué bonita Montreal iluminada de noche y qué bonita esa falda que tiene África. A ver, ¿dónde vamos? Al Club Español. Al Club Español África. ¿Pero qué nos tenéis preparado, Julia y Yayo? Pues hay un espectáculo de flamenco. ¡Anda! ¡Vamos! ¡Venga pues, vamos! Queríamos saludar a los aragoneses por el mundo. ¡Olé! Queríamos invitar a las chiquitillas que si querían venir a bailar en el escenario con nosotros, una rindita un poco de flamenco. África da clases de flamenco aquí en el Club Español. Fue ella la que me dijo, mamá, quiero bailar flamenco. Así que tuve que buscar unas clases. Bueno chicos, encantados de conoceros aquí a la cuadrilla española en Montreal. ¿De dónde sois, por cierto? Yo soy de Madrid. Yo soy de Málaga. Yo soy de aquí. He estado mucho en España y me gusta la cultura. He quesado con esto. ¡Ah, que sois pareja! Yo aquí vengo buscando principalmente los callos. ¿Pero qué me dices? Posiblemente es el único lugar de todo Montreal donde te puedes comer unos buenos callos. Es auténtico que mojas el pan y la salsita. Veo por ahí menú de Aragón. Sí, es que hubo una celebración de Aragón. Y en el menú yo he hecho en falta una borrágica. Bueno. Había cordero pero faltaba la borraja. Yo creo que este momento se merece un chinchín por esos españoles aquí en Montreal. Una tierra. Una tierra. Una amistad. Julia, gracias, eh, y amigos. Adiós. Cuidaros. Vicente es uno de los aragoneses por el mundo que más años lleva fuera de la tierra, concretamente medio siglo. Ya está jubilado y nos va a acompañar a saborear lo mejor de la capital de Canadá. A ver, este de aquí tiene que ser Vicente. Hola, Pati, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Pues la respuesta es pasando un poco de frío, ¿eh? Es que hace mucho frío hoy, sí. Tú ya estás habituado, me parece a mí, a este invierno. ¿Cuántos años llevas a ver aquí en Ottawa? Pues llevo aquí, va a ser este año, 50 años. Pero Vicente, que eres de los aragoneses por el mundo con más solera que hemos conocido. Quizá, al menos de mi pueblo, sí, porque soy el único. ¿De dónde eres, por cierto? Ariño, Teruel. Tuvo que ser un gran salto. ¿Qué te trajo aquí? Es un gran salto. Estaba estudiando yo en el seminario con los padres blancos y fue con ellos que vine para estudiar teología aquí. Y Vicente, estoy viendo que estamos en un lugar con mucha vida. Pues es el centro histórico de Ottawa y hay muchos restaurantes, bares. Excuse me, can I ask you a question? Mira, Vicente, veo aquí este postre, parece una torrija esto. Es una cola de castor. And this is the sugar cinnamon. It's nice. It's too much sugar on the top, we just dusted all the extra sugar. Oh my goodness, it is not very suitable for diabetes. Enjoy your busy. Thank you. And Adam, this is for el mundo. Thank you. Os voy a llevar a una pastelería que es la más importante y la más grande de aquí de Ottawa y que os va a gustar. Os voy a presentar a Esteban, que es el gerente de la pastelería Moulin-Provence. Bueno, que ya nos ha dicho que estamos en la mejor pastelería de Ottawa. Así es, de Ottawa y la más grande. Sin duda, el reclamo turístico número uno es esta galleta que nos tienes que explicar por qué va acompañada de tantas fotos del presidente Obama. Obama vino en 2009 en Ottawa por una visita oficial. Al momento de irse al aeropuerto se recortó que quería comprar una galleta para su hija. Entonces volvieron al mercado y entraron aquí para comprar la galleta. Entonces siempre se quedó la mamacookie por eso. ¿Cuántas galletas de estas podéis vender? Sí, 15 y 20. ¡15.000, Vicente! En un mes. ¡Madre del amor! ¿Podríamos ver cómo hacéis alguna? Sí, es muy sencillo. Es una pasta sencilla que se queda secada, entonces se puede pintar una base. Y esta base, cuando está seca otra vez, se puede terminar con la decoración. Que no te he preguntado, ¿tú por qué hablas tan bien español? Yo nací en Francia, pero yo crecí en español. Ajá. La Lucía. Y después de haber visto cómo se elabora, llega el momento de probarla, ¿no? A ver. ¿Cuánto cuesta una galleta? 35. ¿Y cómo sabe, Vicente? Buenísima, la mejor. ¿Tú cuántos años tienes, Vicente? Tengo 69 para cumplir 70 en agosto de este año. ¿Jubilado aquí? Jubilado a tiempo completo. ¿Y a qué te dedicaste todos estos años? Pues, aparte de un par de años que estuve enseñando italiano en la universidad, el resto siempre he trabajado para compañías de constructor. ¿Podemos ver algo que hiciste en la ciudad? Pues justo aquí detrás tenéis un edificio, fue construido en 1890 y la compañía con la que yo trabajaba hicimos la restauración. ¿Se invierte mucho en infraestructura? Últimamente, en los últimos 10 años, ha habido cantidad de proyectos de infraestructura. Y aquí en Ottawa, específicamente, el proyecto más grande de la historia de Ottawa es la construcción de un tranvía, igual que el de Zaragoza. ¿Ah, sí? Exactamente igual. Aquí, de hecho, podemos ver, Vicente, una de esas estaciones de tranvía. Sí, de las subterráneas, porque aquí por el centro de la ciudad va subterráneo. Bueno, y Vicente, por aquí vemos también una estera, unos periodistas. ¿Qué pasa aquí? Ah, están cambiando la plaza de licencia. Lía es una reportera de CTV aquí en Ottawa y vino, la conozco porque vino a mi casa el año pasado, que celebraba una tía de mi esposa 100 años, que nació el día, el mes y a la misma hora que terminó la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo ha sido, por decir, ser un jornalista y un cameraman? Porque estamos sufriendo el supercoldo. ¿Usted cree que esto es coldo? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? No, es nada. Si, menos 30, es coldo, porque con tus manos, no puedes usar un blanco. Vos, por cinco minutos, en el carro, en el coche, un poco. Super, muy bien. ¡Nosicia! 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 Está esta zona llena de museos, ¿no? Estamos delante del museo que se llama la Galería Nacional de Canadá. Es uno de los muchos museos que hay en Ottawa. A pesar de tener una población muy pequeña que no tiene todavía ni siquiera el millón de habitantes, tiene como seis o siete museos. ¿Estás aquí tomando un foto? Hola, sí. ¿De dónde estás? Hong Kong. Hong Kong, China. Me gusta el Canadá como todo, ¿sabes? Multicultural. La gente respeta a los demás. Especialmente. Me acuerdo 100%. Especialmente para los inmigrantes, es el mejor país del mundo. ¡Nosicia! 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 La iglesia esta es la iglesia de Notre Dame y que a mí me trae muy buenos recuerdos porque yo cuando vine a Canadá en 1969 estaba estudiando con los padres blancos. Entonces decidí cruzar el charco y venirme a este lindo país donde estuve estudiando un año de teología. Pero a ver, Vicente, ¿tú ibas para cura aquí? Sí, sí. Cura y misionero de África. ¡Madre mía! Que solo trabajaba en África. Sí. ¿Y qué pasó ahí en tu vida? A ver. Pasó que me lo pensé un poco en serio y pedí permiso para tener un año sabático. Entonces cambié de idea pero ya me quedé aquí en Canadá trabajando a tiempo parcial en restaurantes y bares para poder pagar la matrícula. No me arrepiento en absoluto en haber decidido quedarme. He creado una familia canadiense, tengo mi esposa, dos hijas y dos nietas y he estado viviendo en Ottawa, en Montreal, en Calgary y en Toronto. Bueno, Vicente, ¿esto qué es? Un poco el Paseo Independencia de Ottawa. El Paseo Independencia es un paseo peratonal que se llama la calle Sparks. Tiene tiendas particulares y aquí precisamente hay uno que vende tipos de artesanales nativos de los inuits, de los esquimales. Vamos a ver qué tienen. Nice to meet you, Reza. Welcome to Canada. In Canada, there are a lot of ancient tribes, right? Podemos empezar aquí. These sculptures are typical of Nunavut, which is the northern part of Canada. Y donde viven los inuits. The inuits usually do not use leather for their clothing, they use fur. Oye, esto me tenía que haber comprado yo para venir bien preparada aquí, eh Vicente. It is very good for Canadian winters. They are 84 dollars. What did you buy here? You can. It is rabbit fur. Actually I am native as well. Very nice. I just came in and picked up a few crafts. How is, I mean, being a native in Canada? Integrating is still being a bit of a problem. Los indígenas hay mucha variedad de una provincia en otra porque los territorios son tan grandes. Entonces cada uno intenta conservar sus propias tradiciones. Ella en la provincia donde vive de Terranova, Newfoundland, es la tribu de los Mi'kmaq. Pero que hay muchas y la diversidad a veces no están, no se ven unos con otros incluso con el gobierno federal y que están intentando, por eso hacen conferencias y cosas para establecer una relación más correcta. ¿Dónde los has traído? Estamos llegando a un sitio que es el barrio chino de aquí de Ottawa. Mira los dragones y todo, eh, aquí en la puerta de Chinatown. No les falta nada, se siente como si estuvieran en su país. Y como veis hay muchos restaurantes, muchos comercios chinos. La comunidad china es bastante numerosa en Canadá porque al final del siglo XIX, cuando Canadá decidió construir la red de ferrocarril desde este a oeste de Canadá, que son más de 5.000 kilómetros, vinieron muchos chinos y se establecieron ya aquí después para ayudar a la construcción del país. Bueno Vicente, veo por aquí arte urbano y a nuestra izquierda una cola muy larga. ¿Aquí qué pasa? Sí, resulta que el año pasado el gobierno federal legalizó la marihuana, el cannabis. Se hizo un referéndum y la gente aprobó, sí. Acaban de abrir tres tiendas aquí en Ottawa y una de ellas es esta que veis ahí. ¿Estás grabando aquí? Sí. Pero me diga la verdad, comprar la marihuana. Es una buena cosa, debería ser legalizado, en vez de ir online para comprarla. En Canadá todos están muy abiertos. Te dejamos grabando allí. Gracias, hombre. ¿Dónde nos has traído? Este barrio se llama Beacon Hill North. Esta es mi casa. Pero madre Vicente, ¿y cómo entráis a la puerta? ¿Cuánto puede haber aquí de nieve? Pues aquí poco, pero ahí hay como medio metro. Nosotros tenemos una compañía que nos la limpia cuando hay más de 2 pulgadas de nieve. Y veo varios coches, ¿eso significa que tienes invitados? A lo mejor hay una sorpresa, veremos a ver. ¡Buenas! ¿Qué tal estáis? Os presento a mi señora. ¿Podemos pasar? Sí, sí, entrar. A pasar. María, ¿de dónde eres? Yo soy nacida aquí, pero de padres italianos. Así que la sangre y el temperamento también los tengo italianos. Cabeza dura, los aragoneses yo creo que la ganan. Bueno, aquí veo yo mucho a Aragón en el ambiente. Pues mira, aquí tenéis unos amigos, una que viene de Aragón. ¡Hola! De Zaragoza. ¿Qué tal? Juan, soy esposa, voy a conocerte. Ana Mari. ¿De dónde sois? Yo soy de Zaragoza. ¿Y tú, Juan? De Barcelona. Y Vicente nos decía que lleva aquí ya va a hacer los 50 años. ¿Vosotros cuántos años lleváis? Yo vine en el 75, o sea que tengo 43 años. ¡Madre mía! Ya más años que en Zaragoza. Veo detrás de Vicente que hay por ahí cositas aragonesas. Los cabezudos y luego la cinta fue precisamente Ana Mari en uno de sus viajes que me la trajo bendecida. ¿Qué medallón llevas, Ana Mari? La pilarica. ¡Hombre! Como maña, no puede faltar. Bueno, yo veo aquí esta mesa. Yo creo que os hemos cogido así en la hora el café. Estamos casi dispuestos a tomar un café. Tenemos los polvorones que todavía nos han quedado de Navidad. ¿Cómo es un poco así la vida jubilada? Yo estaba acostumbrado a trabajar 10 y 12 horas diarias y desde que me he jubilado completamente el año pasado me encuentro que estoy haciendo cosas que nunca había tenido tiempo de hacer antes. ¿Cómo es aquí el sistema de jubilación? Porque Canadá tiene buena fama pero también tiene fama de pagar impuestos. Se pagan los impuestos, suelen ser muy altos. Lo que es muy caro aquí en Canadá son la contribución. ¿3.400 dólares? Eso es la mitad. Luego tenemos otra factura en junio que serían casi 7.000 dólares. Esto va para financiar los servicios municipales. Hay veces que una nevada grande aquí en Ottawa le puede costar 2 millones de dólares al ayuntamiento. Solo una nevada. Luego te queda una buena pensión. A no ser que has contribuido tú a planes de jubilación privados, que eso casi todos los canadises también lo tienen, son unos 1.000 euros. Estoy lejos de mi tierra. No, que me emociono, que no. Está bien, está bien, con lo bien que le está saliendo. Y me emociono, me echo a llorar y cuando digo las jotas me echo a llorar. Pero eso es bueno, eso es que eres mañica por derecho y por revés, de los dos lados. De los dos lados. Cuando ha nacido uno, él solo lleva uno en el corazón y nunca se olvida. Bueno, pues con Ariñote veremos, ¿eh? Veremos familia. Va saliendo muy bien y que vaya muy bien, ¿eh? Muy bien, adiós. Saludos a todos de Zaragoza. ¡Adiós!